Seguramente muchas veces te hiciste esta pregunta. ¿Quién soy? Te voy a contar quién eres. Porque lo que vas a escuchar tiene que ver contigo. Recuerda tu infancia. ¿Con quién jugabas? ¿Qué te hacía reír a carcajadas? ¿Recuerdas tu primer beso? ¿Y la escuela? Ese niño o niña que eras sigue estando en ti. Es quien se emociona cuando verdaderamente estás cumpliendo tu vocación. Es el que está detrás del adulto que llevas dentro cada vez que tomas decisiones. Decisiones que pueden venir desde la alegría y felicidad. O desde el miedo más profundo. No temas. La vida es demasiado corta para no animarse. Confía en ti. En tu corazón. En tu alma. De los prejuicios de los adultos. No le callen la voz a ese que verdaderamente eres. Ese que por curiosidad escuchó esta demo. Porque yo soy como tú. Y todos somos uno. Vinimos al mundo para ser felices. Y tenemos una vocación que es nuestra misión. Ojalá sea tu profesión. Pero si es tu hobby, ponle todo el amor del mundo. En mi caso, la vocación es la locución. Hablar. Platicar. Ponerle palabras al sentimiento. Gracias. 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 Gracias por escuchar hasta el final. Y gracias por escucharte.